Bienvenidos a Diario de un Viaje Buenos días viajeros, estamos a 24 de agosto del 2018, es un viernes, son como las ocho y media pasadas de la mañana Ya hemos, nos hemos levantado y ya hemos desayunado, por cierto el desayuno de hoy, muy bueno, en este Simonetas Room aquí en Noto Tenéis un poco de todo, de zumos, de bollería, de, bueno, cafés, yogures, un poco de todo La verdad que para ser un best and breakfast yo creo que ahí está, hasta más que incluso algún hotel de por ahí Así que muy recomendado, vale, dormimos muy bien, muy cómoda la cama Y bueno, un paso, esto está un paso, 10 minutos menos, estáis en pleno centro de Noto, en la calle, en la calle principal Por lo demás, ahora mismo nos vamos a partir y nos vamos a encaminar hacia Siracusa Concretamente a la isla de Ortigia Como os contábamos, nosotros fue ayer, para vosotros la semana pasada sigue amenazando el mal tiempo Y a eso de las 12 de la mañana, si se cumple la predicción, va a empezar a llover Vamos a ver si tenemos suerte, porque el plan es primero ir a visitar Ortigia a primera hora Para encontrar aquello lo menos petado de gente posible Y después de darnos un envuelto por la isla de Ortigia Salir hacia el interior de Siracusa para visitar el sitio arqueológico Pero el sitio arqueológico ahora mismo está pendiendo de un hilo, vale Todo dependerá de las condiciones climatológicas, si a cierto o no la predicción Esperemos que falle y que podamos hacer las dos cosas Después de eso, nos trasladaremos a dormir ya nuestra última noche aquí en la isla En Sicilia, muy cerca del aeropuerto de Catania, entre comillas A la Tenuta de Yelso, que es un establecimiento de agroturismo Una finca rodeada de viñedos y demás Y allí pasaremos la noche, nos meteremos una buena cena Acompañado de un buen vino Que últimamente me da a mí, que nos estamos aficionando demasiado al líquido de los dioses Y nada, ese es el plan para hoy, si respeta el tiempo Cartago con sede en Túnez contra el incipiente Roma Objetivo, dominar el Mediterráneo Estamos, o a mis espaldas está Vamos a separar un poco el templo de Apolo Estamos en Siracusa Siracusa, o concretamente en la isla de Ortigia Siracusa quedaría en esa dirección Pero Siracusa realmente fue la segunda colonia que establecieron los griegos aquí en Sicilia Y la ciudad más importante de toda Magna Grecia Aquí nació y murió el célebre matemático e ingeniero Arquímedes Durante la primera, ¿por qué decía esto de Cartago contra Roma? Durante la primera guerra púnica Siracusa como ciudad-estado independiente salió con Roma Pero durante la segunda guerra púnica Por avatares de la vida decidieron aliarse con Cartago Eso les valió el enfrentamiento directo con Roma Un asedio impresionante de la ciudad Hasta que en el 212 cae definitivamente bajo dominio romano Nosotros ahora os dejamos con lo que queda del templo de Apolo Y vamos a dar una vuelta por toda esta península de Ortigia Que promete y mucho Esto es uno de los sitios top top Aquí en la isla de Sicilia que hay que venir Sí o sí Eso sí, el caos de esta ciudad es altamente impresionante ¡Suscríbete al canal! Bueno, de momento Siracusa Ortigia en este caso Que es la isla preciosa Está la gente aquí en la playa Tenemos aquí un amago de malecón Y ahí al fondo está el castillo De momento el día respeta Está la gente aquí bañándose Vamos a ver en Cacaba Si sigue así Y podemos trasladarnos luego a la zona arqueológica Y acabamos de llegar al fondo de la isla Más allá no hay nada Estamos con esta cafetería mega fashion En el castillo de Maniace Castillo de Maniace Que es más que nada esto que vemos aquí No es nuestro objetivo No vamos a entrar Porque entre otras cosas Lo que hemos visto no hay nada reseñable Es todo lo guapo de este tema Sería verlo en barca O sea, paseo en barco O en lancha No sé si desconocemos Si habrá algo de eso Seguro que no dejará de haber Que te trajera por ahí Y lo vieras desde el mar Vamos a llegar hasta aquí Porque más allá te van a pedir los tickets Aunque los tickets se sacan allí exactamente Pero claro, aquí te dejan entrar Porque la cafetería es la cafetería Así que esto es realmente el castelo Vamos a ver si lo podemos ver un poco Desde el tapete no es muy grande Tampoco Tiene aquí un poco de playita Por lo que veo Ahí lo tenés Ya digo, lo interesante sería ir por el mar Para verlo en todo su esplendor Aquí esta fortificación de Siracusa Viajeras, viajeros Bienvenidos a la fuente de Aretusa Todos conocemos el uso del papiro Está muy extendido Sobre todo en el Antiguo Egipto Pues bien Eso que veis ahí Esa planta que veis aquí Es la planta del papiro Y aquí en Siracusa En esta fuente de Aretusa Es el único lugar de Europa Donde crece dicha planta Con lo cual el uso aquí También estaba extendido De hecho Por alguna de estas calles Cuando llegamos Vimos un museo del papiro Esto está aquí Lleno de pececillos Y justo aquí en el centro de la fuente Pues es donde crece dicha planta Pues aquí en la frente de la fuente de Aretusa El café Aretusa Por recomendación de viajeros confesos Dos heladillos que nos vamos a comer aquí Con galleta incluida A vuestra salud A vuestra salud Proba ese canolo Canolo y estraciatela Entonces yo limone Yo soy Vuestra aciatela buena Y el canolo Canolo Saba canolo A ver Vamos a testear Sí, sí, sí Buenísimo Venga, a vuestra salud Y caminando, caminando Nos llegamos a la plaza de la catedral Que es simplemente flipante Uno no sabe dónde apuntar Pero antes Voy a enseñar el mapa de Ortigia Para que veáis De lo que estamos hablando Nosotros estamos aquí Ahora Esta es la isla, vale De Ortigia Y esto de aquí pues sería Siracusa Aquí está El sitio arqueológico Y esto todo es donde Lo que hemos visitado ahora Hemos bajado hasta aquí Hasta el castillo Como por aquí Estamos aparcados aquí Ahí En ese parque Y hemos bajado todo Como por aquí por el interior Pim pam, pim pam, pim pam Hasta aquí Y ahora hemos subido por aquí Por la fuente Aretusa y demás Por aquí hasta llegar A esto que vais a ver aquí ahora Ahí está la magnífica catedral Bonita, bonito Bonito, bonito, bonito Y aquí A lo que hacía referencia Al principio de nuestra visita Arquímedes Sí señor Es impresionante No tienes desperdicio Mires a donde mires Pues concluimos nuestra visita Está la isla de Ortigia Lo de la catedral Espectacular Está la plaza Absolutamente brutal Ahora vamos a recoger el coche Y os vamos a intentar explicar Porque aquí lo del aparcamiento Y eso Olvidaros El sistema El sistema es sencillo Pero a la vez complicado No es el de siempre Que estamos acostumbrados Así que vamos a intentar Explicarlo lo más claro posible Porque ahí Donde estamos nosotros Sí que vais a encontrar Para aparcar Es como Yo creo que es como Un parque municipal Pero bueno Los intentamos explicar Ahora todo Pues ya estamos llegando Al parking Esto está Nada más entrar A la isla de Ortigia Vale Aquí realmente Hay para aparcar En zona azul Pero Y por ahí Pero bueno Es que no vais a encontrar Y todo esto Que está aquí debajo Todo eso Hasta el infinito Es el parking Allí donde está Es la entrada Pero vamos a acercarnos Y vamos a seguir explicándolo Espero que se me oiga Esta es la entrada Vale Lo que tenéis que hacer Es llegar ahí Y al hombre este No sé por qué No tal Pero paráis Las cámaras que están allí Os fichan la matrícula Esto es lo primero Que debéis de hacer Vale Y lo siguiente Que debéis de hacer Nada más que Os deje entrar Y os fiche la matrícula Pues es Ir A derecha A izquierda Y A aparcar vuestro coche Sin más Bueno Este hombre No sé qué está haciendo Que no le está fichando La matrícula Yo creo que se está metiendo Muy allá Vale Un poco más atrás Os fichará la matrícula A la cámara Y os abrirá Y os abrirá El paso Una vez Hemos concluido Nuestra visita Debemos de venir O sea Después de aparcar el coche Vamos a visitar la ciudad Debemos de venir A estas máquinas Estas máquinas Debemos de introducir Nuestra matrícula Del coche Entonces Como os la fichó A la entrada La matrícula Cuando la metáis aquí Os dirá El tiempo exacto Que estuvisteis dentro Y os mandará a pagar Y ahí habrá que pagar O con monedas O con tarjeta Posteriormente Recogemos nuestro coche Y hacemos la misma operación Que la entrada Vamos hasta la barrera Paramos Esperamos unos segundos A que nos fiche la matrícula Ya dirá que estamos Ya hemos pagado Y nos abrirá Y saldremos Los 15 minutos primeros Son gratis Vale Ya hemos pagado Ha sido muy barato Si consigo No se va a ver bien Bueno ahí arriba Trae la matrícula Es nuestra matrícula Vale Ahora nos vamos a dirigir Donde tenemos Puesto el coche ¿Veis aquí como abrió? Espero ahí un poco Le abre Ahora ya estamos Ya hemos pagado Y ha sido baratísimo Ha sido baratísimo Ha sido simplemente Un euro cincuenta O sea Regalado Así que ahora Nos vamos a intentar Trasladar al sitio Arqueológico Y a ver ahí Si encontramos para aparcar Hay un parking de pago El típico que metes también Así que creo que lo vamos a meter ahí Porque está un poco chungo Luego Es verdad que no está Enfrente de la taquilla Tienes que dar la vuelta y tal Pero bueno Eso lo veremos Lo veremos ahí Espero que os sirva de ayuda Esto del parking Recordar Entráis Os ficha la matrícula Aparcáis Y marcháis El tiempo que queráis estar aquí en Ortigia Cuando volvéis Pasáis por la máquina Metéis la matrícula Pagáis Podéis pagar con tarjeta de crédito O al contado Aquí estamos Este es el nuestro O sea Al contado Con monedas O con O con la O con la tarjeta de crédito Y una vez que Venís para el coche Pues nada Salís Esperáis a que os fiche la matrícula Y os abra la barrera Así de simple Bueno Estamos en el sitio Arqueológico Acabamos de llegar ahora Hay que meterlo En uno de los parkings Que hay Hay varios Están ahí en plan competencia Nosotros el primero Que había Vale Te están indicando ahí Con un dedo de estos De los americanos Que llevan para los deportes Entras Pagas Son Por tres horas Son No sé si se puede ver ahí Tres cincuenta Tienes que Coger este ticket Que está allí La chica Que te cobra Y también lo puedes meter Todo el día Porque No sé si eran seis euros Creo que eran seis euros Voy a mirar A ver si he cerrado el coche Sí Entonces nada Ahora nos vamos a ir Al sitio arqueológico Que está aquí Nada Nos dijo que se puede entrar Yendo en esta dirección A mano A mano izquierda Y luego a mano derecha Creo que dijo Si no me equivoco Y Y a ver si podemos Si podemos disfrutar De la visita Aunque nos Venga Fijaros las nubes ahí Ya están Ya están al acecho Bueno Tras caminar Llegamos a esta señal Que trae claramente Los accesos Debemos de meternos Por esta Por esta puerta Y Y seguir al resto Al resto de gente Bueno Aquí ya lo veis Billetería Picket office Y bueno Y aquí que tenéis Un bonito restaurante Para si después De la visita Queréis comer Que lo mismo Nosotros Hacemos uso de él Porque Luego ya nos tenemos Que ir Hacia el hotel Tenemos que ir Hacia el hotel No sabemos Cuánto tiempo Llevará la visita Hay unas cuantas Cosas que ven Aquí dentro Y está la gente Por ahí Lo mismo Hasta tenemos suerte Y tenemos Algo de sombra Pero no sé yo ¿Va a cascar ahora? Que está Hace mucho calor Vale Hace mucho calor Y esto Por lo que estoy viendo Lo tiene Acondicionado Bastante chulo Y aquí está La oficina Para sacar los tickets Por lo que veo allí Es lo que traíamos apuntado Que son 10 euros Los adultos Está aquí Ya se ve Toda la zona arqueológica Tiene pinta De estar guapa La visita Vamos allá Bueno Ya estamos Son 10 euros Efectivamente Cada entrada O sea 20 euros En nuestro caso Porque somos dos Y se empieza la visita Por abajo Aunque hay esta puerta Aquí Parece ser que terminas ahí Y por donde hay que entrar Es como por aquí Debe ser donde indicaba Antes que vimos El teatro greco Creíamos que eran Zonas que se visitaban Por separado Pero no sé si Lo mismo Hay como un recorrido O algo El caso es que La entrada Es por aquí abajo Vale Veis aquí esto Esta casa de aquí Y debe ser por aquí Por donde Bueno Lo trae ingreso O sea que más Más claro Imposible En la señal esa Y se debe empezar Y se debe empezar Hay aquí Un mapa Y yo no sé si será Un recorrido Que empezarás en el 1 Y el 2 Yendo por cada número Lo veremos Pero bueno Y disfrutando Esto es la Antigua Siracusa Con parte griega Con parte romana Que un día Gobernó Yerón Y ahora mismo Entrada No vamos aquí Para entrar Y fichar Bueno y en el siglo 3 Antes de Cristo Los habitantes de Siracusa Como buenos griegos Habitantes de la Élade Y aficionados a las artes escénicas Como no Se montaron aquí Este impresionante Teatro Que bueno Hoy en día Se encuentra muy deteriorado No tiene nada que ver Con el que veíamos En Taormina O cuando fuimos Sobre todo A Epidauro En el Peloponeso Pero tiene pinta De que Con su día Llevó Miles de personas Bueno y ahí está Ahora sí Por cierto No os lo dije Pero eso que se ve allí Esa cúpula tan rara A ver si puedo acercar A ver si puedo acercar esto Esa cúpula rara lucia Es la catedral De aquí de Siracusa Pero bueno Ahora lo que más interesa es esto Que luce impresionante Imaginaros esto Cuando fue inaugurado En otro de los espectadores que lleva Pero si Epidauro Pero si Epidauro llevaba 14.000 Este muy corto No se puede quedar El género es que todo esto Seguiría siendo grada Claro Está todo deteriorado No conservado Pero seguiría siendo grada Esto era muy Muy Pero que muy enorme Y esta cavidad tan impresionante Que tenemos aquí Es la llamada oreja de Dioniso Y hace Hemos llegado Dos segundos tarde Estaban cantando aquí dentro Hay una acústica Que alucináis en colores Pero vamos adentro Miradla Miradla Y la predicción no se va a equivocar Y la lluvia Hace presencia Pero fuerte Fuerte Estamos en la grota De Icordari Que realmente está cerrado Vale No dejan entrar Otra Otra cavidad aquí Impresionante Espectacular A las afueras de Siracusa Uff A ver si calma un poco la lluvia Aunque esté lloviendo Que sea con menor intensidad Bueno Parece que Da un poco de tregua Llueve Pero menos intensidad Que antes Y esto es el Ara de Girón Realmente estamos fuera Del parque arqueológico Vale Pero he decidido grabarlo Desde aquí Porque seguramente Cuando entremos Para ver el anfiteatro romano Esto no tenga Tanta perspectiva Desde abajo Como desde aquí arriba La presunta Como ponen ellos Tumba de Arquímedes Que queda en aquella dirección Ya está cerrada Le preguntamos ahora a la chica Que hay que verlo Como desde aquí No sé si desde algún punto De esto Dijo Desde fuera del parque arqueológico No sé desde qué punto Vale Ahora debemos de acudir Donde sacamos los tickets Que os enseñamos antes Para poder entrar aquí Y ver el anfiteatro Pero esto Os dejamos ahora Es lo que nos queda Vale El ara de Hierón Y el anfiteatro Hay otras cosas Trae un parque tecnológico No sé qué De Arquímedes Que por la foto Me huelo Que pueda ser Para los niños pequeños Ver todos los artilugios Que inventó Arquímedes A lo mejor Para jugar con ellos Y cosas así Hay también Un tema de papiro Pero bueno Papiro Hemos visto en La fuente de Aretusa Sería tontería Volver a mostrar La planta del papiro Así que bueno Nada Vamos a vernos El anfiteatro Si los griegos Eran habituales O les gustaba mucho Las artes escénicas Pues a los romanos Que bueno También les gustaban Las artes escénicas Bien es verdad Que lo que más les gustaba Era la sangre y la arena ¿No? El coliseo El anfiteatro El doble teatro Esto es lo que se conserva aquí De la parte romana De Siracusa Que os hablaba antes Que después de la segunda Guerra Púnica Y su al Y la alianza De Siracusa Con Con Cartago Pues Tras el ataque romano Se hacen con ella Con la ciudad En el 212 Y pierden su estatus De ciudad Estado independiente Está mal conservado Pero se puede ver perfectamente La estructura del graderío Los túneles Por donde fluían Los gladiadores Bueno Ahí veis toda la infraestructura ¿No? Es impresionante No tenía pinta De ser esto muy Muy grande Pero bueno Para la capacidad Que tenía la ciudad Yo creo que Que iría bien servido Oye Vamos al camino Del parking Nosotros estamos ahí Con el Que os dijimos Aquellos son 3.50 3 horas Vale Y este son A ver si se puede ver Si pasáis De la chica Del tal Pues aquí podéis Aparcar por 3 euros Y aquí No creáis Hay bastante Más sombra Me da a mí Lo único Que tienen gallinas Por ahí Por ahí Sueltas Nada Un pequeño truquillo Vale Luego es subir Todo por aquí Y ahí Donde está ese edificio Torcéis a mano derecha Que es donde Estuvimos comiendo ahora Por cierto Estuvimos comiendo Ahí un poco de pasta Y unas cervezas De aquí Artesanales De Sicilia De la zona de Mesina Rubio Poco fuertes Para ser rubias Pero bueno Estaban buenas Y estaban bien Y bueno Comimos bastante bien Bastante baratillo Y Una solución Para si sales de De aquí No romperte mucho la cabeza Porque esto realmente Está ahí a medio A las afueras Por no volver a entrar A Siracusa Y tragar el tráfico Y todo Que es horrible Ahora nos vamos a trasladar Creemos que a un lugar Bastante chulo Ya veremos Si nos respeta el tiempo Porque aquí Ha vuelto a salir el sol Y es donde vamos a pasar la noche Tenuta di Gelsso Eso En teoría entre viñedos O entre No sabemos si son viñedos Yo creo que sí Porque nos van a ofrecer vino Y historias de estas Así que nada Nos vemos allí En unos momentos Nosotros tenemos desde aquí Como unos 70 kilómetros Cerca de una hora de viaje Y nada Eso Que sepáis el truquillo Vale El segundo parking Nosotros lo metimos en el primer Bueno Son 3.50 Y aquí tres Ahorráis 50 centímetros Tampoco van a A ninguna parte Está ahí la La chica con el dedo Que te engaña La tía Qué grande Muchísimas gracias Por ver el vídeo Y compartirlo Y si te gustan los viajes No olvides suscribirte A nuestro canal Te estaremos Muy agradecidos Y nos vemos en el próximo